Música Que pedo pichis confis como estan chicos bienvenidos a un nuevo video con el Shabit El dia de hoy señores estamos en un nuevo mini vlog en el mini vlog de Shabit Que la verdad es que he visto que lo han estado apoyando bastante chicos La verdad muchisimas gracias a toda esa gente que ha estado apoyando lo que son los mini vlogs Dejando su super like de verdad muchisimas gracias Y pues bueno el dia de hoy señores les voy a contar lo que es una pequeña historia El dia de hoy les voy a contar lo que es una pequeña historia Y bueno resulta que una vez hubo uno Puta madre wey por donde chingados empezar wey Ok resulta que un dia chicos pues bueno asi como lo acaban de leer en el titulo Eh hubo un dia en que intentaron estafarme dos veces en un solo dia Exactamente Asi como lo estan oyendo chicos la verdad es que Eh bueno eh hubo un tiempo aqui en la ciudad de mexico O bueno no creo que creo que no nada mas aqui en la ciudad de mexico Sino en todo el pais de mexico Hubo un tiempo donde se estuvo desatando demasiado lo que eran las estafas via telefónica Wey no mami no Entonces pues bueno yo precisamente estaba en mi trabajo Estaba ahi en mi trabajo Y de repente agarro y sono sono el pinche celular wey Y son el celular wey y yo asi de que what the fuck we la neta Osea no mames cuando no conozco el numero Obviamente cuando no tengo registrado lo que es el numero Pues obviamente asi como que dices wey no mames que pedo wey quien me esta marcando no Entonces agarre wey pues ya agarre ya con este Si bueno que pedo wey que hay chavis wey hay aqui Y me empieza a decir wey No carnal Que si yo yo soy el pinche comandante Yo soy el comandante 007 Y que estamos aqui precisamente Estamos hablando Porque tenemos a maria cabron Tenemos a pinche maria wey Entonces en ese momento la primera vez No lo temo mucha importancia agarre y nada mas colgue el telefono Entonces que hice en ese momento Osea obviamente una cosa es de que Pues bueno no me preocupara O que no lo tomara tan en serio Y otra muy distinta Es de que bueno ya agarre si me preocupe Porque dije bueno de alguna manera a lo mejor es una estafa O lo que tu quieras wey me hicimos a carvaro Pero bueno no esta de mas corroborar con la familia wey Si todos estan bien realmente no Porque igual y bueno uno nunca sabe que en algún momento Vayan a decir no mames sabes que si tenemos secuestrado a tu hermano Tu hermana maman papá tío tía Quien chingado sea wey Y tu digas ah simon wey ajala verga wey Entonces vas a marcar y dices no mames wey si lo tienen secuestrado cabron Osea dices wey no mames que la acabo de cagar Cabron le acabo de colgar al wey con el que vamos a tener la pinche negociacion cabron Entonces pues bueno ya despues de eso hablé a mi casa Y eh hablé por telefono y le dije Hablo y contesto mi mamá Y me dije sabes que mamá que onda como estan todos Estan todos bien todo esta bien Eh donde estan mis hermanas Mis sobrinos mi papá Mi mamá todos estan bien todos estan perfecto No que sigo que la chingada Todos estan bien porque No pues que sabes que ya le dije no ya le dije No sabes que sabes que jefa pues es que me acaban de hablar por telefono Según el pinche comandante no se que madre El pinche comandante no se que madre me habia hablado Y me dijo que no que prestar atencion wey Que porque tenia secuestrada no se en quien chingado wey Entonces pues ya agarre y dije no mames agarre y le colgue la primera vez Wey agarre la primera vez Entonces dije bueno pues voy a colaborar con la familia Que realmente todos esten bien Bueno Total paso ese desmadre Y como a la hora Como a las dos horas mas o menos Yo estaba igual otra vez No estaba yo por aca chameando wey Y todo el pedo normal wey Y otra vez wey suena el pinche celular wey Suena otra vez el pinche celular wey Y yo asi de bueno puta madre wey Bueno que chingados hoy se decidieron a estarme chingando a mi O que pedo wey Entonces ya agarro wey Ya contesto si bueno Hola yo soy la pepa Y mi abuelo me esta No no es cierto compi No se la crean Entonces chicos No no se la crean No era la pepa wey No no mames wey No era la pepa La pepa andaba en otro pedo wey Todavia wey Yo creo que andaba con el abuelo ahí Parchi Ya saben como es la pinche pepa de cogelona wey No osea resulta que cuando contesto wey Al momento de contestar Pues obviamente me agarra wey Y me habla una chava Osea literalmente me habla una chica Pero me habla asi como que bien pinche alterada wey Osea me habla asi como que bien pinche alterada wey Gritandome y todo el pedo A ver me saca lo del pedo Porque has de cuenta que cuando la morra me marca Y yo contesto wey Pues la morra me dice Mi amor por favor ayudame Me tienen aquí secuestrada Mi amor yo soy Como me dijo wey Mi amor me tienen aquí secuestrada Y yo dije a ver a ver a ver a ver No mames primero para empezar Cuando fumo Osea no mames De donde te conozco Cuando te dije que si quería ser mi novia Que chingados eres No mames Yo soy pinche puta Y me gustan los hombres cabron Ok no No le dije asi que me gustaban los hombres Obviamente Porque pues en ese momento wey Tu cerebro lo unico que reacciona wey Es asi como que What the fuck Quien me esta hablando Pero si agarro y hablo la morra esta wey Asi como que super paniqueada Y no mi amor Me tiene secuestrada por favor Ayudame Y así como que wey No mames Espérate Desde cuando tengo novia La neta si me empece a mierda la risa Y le digo A ver discúlpame Desde cuando tengo novia La neta no te conozco Quien me esta hablando Y agarro me dijo Chinga tu madre pendejo Y agarro Y que me cuesta Entonces pues ya después terminando la llamada wey Pues asi me saque de pedo wey Dije no mames wey Dije no mames Si tendre novia wey Y ni siquiera la conozco A lo mejor andaba pedo A lo mejor andaba pedo wey Le dije si si somos novios Y la neta ni me acuerdo wey Porque no le he marcado mi mensaje Ni nada Dije puta madre wey No pues la neta quien sabe wey Entonces dije Es mas confis Y hasta me habia pinches emocionado wey Y hasta me habia emocionado wey Porque tenia novia wey Y dije Wey no tengo novia Y yo ni por pinche enterado Carna Entonces pues bueno Ya Total de que ya agarre Y pues la neta Si como que dije No mames wey Quien habras sido wey Dije bueno En total en fin wey La neta Para empezar no tengo novia Wey no mames wey Ya si me emocioné Porque dije No mames wey Tengo novia Pinche copis wey No mames Tengo novia Carna Pero no wey Entonces dejame que había alguien Y dije No wey no mames wey Yo soy pinche feo wey Yo soy youtuber No wey no mames wey No puedo tener novia yo Carna Entonces dije Bueno pues ya total wey Ya me marco y todo el pedo wey Pero pues ya Entonces La verdad es que Hasta la actualidad chicos Todavia En la actualidad Todavia siguen habiendo Ese tipo de llamadas A lo mejor No muy constantes Pero si son Esporádicas Ese tipo de llamadas Donde te intentan Seguir extorsionando Y ese pedo no Donde te intentan Seguir extorsionando Wey donde te piden dinero Y la chingada wey Entonces así como que Wey no mames Tengo a maria No mames cabrón Tienes a maria Si cabrón Y la vamos a matar Y no me das pinche No wey No mames wey No wey Por que cabrón No mames Ya te tardas de matar A la hija de su pinche madre Entonces pues bueno La verdad es que a mi En lo personal Nunca me habian tocado Ese tipo de llamadas De que tenian a pinche maria Y la chingada Pues matala cabrón Ya chile ni la conozco Wey no mames wey Mátala wey No mames wey Yo la neta Ni conozco a pinche maria Wey no mames Pinche maria culera Wey no mames Me dejo Hija de su pinche madre Entonces la neta Es de que bueno A mi en lo personal Wey nunca me habian dejado Este Nunca me habian marcado Wey prácticamente Nunca me habian marcado Así con ese tipo de llamadas Queriéndome pues extorsionar Wey no Pero pues si me saco De pedo por un momento Si me saco de pedo Por un momento Porque si fue así Como que dije No mames Primero Primero ya saben No wey Se hablan acá La pinche llamada La típica de Eh si mira compa Eh soy el comandante Treinta y siete O cero treinta y siete Un pedo así me había dicho Soy el comandante Cero treinta y siete Carnal y quiero que me pongas Atención oíste Y agarré Y me dije a la chingada Wey no mames Y agarré Y le colgué wey Pero pues wey no mames Wey a las pinches Uno o dos horas Wey me vuelven a A marcar y me gusta Que me marca mi novia Wey que puta madre Wey no mames Mi novia creo que anda A andar pinche perdida Wey voy a devenir De pinche rodillas wey Porque nada más No la encuentro wey Y me dicen No mi amor Ayúdame Me están aquí secuestrando No necesito que me ayudes A ver a ver a ver No mames Primero no te conozco No mames Y agarré Que me encuelga Y puta madre wey Ahora estás en cabrona Porque uno no la reconoce Como su novio wey No mames wey Que pinches mamadas cabrón O sea no mames Pinches comes wey Uno sufriendo Porque no tiene novia wey Y pidiéndole a Dios Pidiéndole allá Al pinche santo Que pones de cabeza Para que te llegue Un pinche amor wey Y de repente Te sale una pinche novia De la nada cabrón No mames wey What the fuck Wey te fin No mames wey Que pedo wey De donde me saliste cabrón Tenemos hijos No mames Pues así es la cosa chicos La verdad es que así está Así está la cosa Esa es una pequeña anécdota Que me pasó precisamente Bueno no tiene mucho De hecho pero fue Yo creo que debe haber sido Como a principios del año pasado Más o menos No no es cierto No fue a principios Fue como a Fue como a mediados Más o menos del año pasado Cuando me hicieron ese tipo de llamada Y dije wey No mames que pedo Luego hablé a la familia Para ver si todo estaba bien Pero bueno Entonces chicos Pues bueno Esa es una pequeña anécdota Que me ha pasado Aquí en el pinche miniloc Wey les había comentado Que bueno En cada miniloc Les iba a tratar de contar Lo que era una pequeña historia Esa es una de las pequeñas historias Que me han pasado Así de que chicos Si llegan a recibir Ese tipo de llamadas Primeramente wey Bueno O sea Hay de dos wey Lo cuelgas instantáneamente wey O puedes así como que Agarrar y esperarte wey Es como que No mames A ver Quien tiene secuestrada wey No me tengo secuestrada tal wey ¿Cómo se llama wey? No mames wey Yo ni lo conozco cabrón Están chingando wey Y le cuelgas No wey Entonces Simplemente chicos No hay que entrar No hay que entrar Luego luego Así como que en pánico O sea No hay que entrar en pánico wey Porque si entras en pánico Obviamente wey Tu pinche cabeza No va a reaccionar wey Lo único que vas a pensar wey Es de que ya valió madre Y de verdad Tienen a alguien de tu familia wey Entonces Cuando te digan Ese tipo de cosas Lo primero hay que calmarse wey Hay que conservar la calma Vaya wey Hay que conservar la finche calma Y a ver wey A ver no mames Primero dime ¿Quién tiene secuestrado cabrón? No mames wey No que tu tío pobre ¿Y cómo se llama wey? No mames Se llama fulanito No mames wey Yo no tengo un tío Que se llame así cabrón O por lo regular wey Normalmente cuando suelen caer wey Es cuando tienen secuestrado Que a tu mamá O a tu apagia Alguien de tu familia cercano wey Que te puedan Ya sabías Como que empezar a incusir Y si ellos Esos weyes Te empiezan a hacer Como que incusir Y tú les empiezas A dar la respuesta Entonces de ahí Se van a estar agarrando wey Para poder armar Lo que es la historia Entonces primeramente wey Es como que ¿Quién habla wey? ¿A quién tiene secuestrado? ¿Y cómo se llama wey? Para realmente corroborar wey Que sea algún familiar tuyo Así de que Pues bueno chicos Esa es la historia Que me ha pasado wey Yo creo que Es una de las cosas wey Es una de las tantas cosas Que me ha pasado Entre comillas Algo medio hardcore Ya más adelante Les estaré contando Otra cosa Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejarlo Que es este pequeño Miniblog wey Espero que les haya gustado Chicos Esta pequeña historia Espero que les haya gustado Lo que es esta Pinche pequeña historia De la pinche maría wey De la novia que No mames De la novia que yo No tenía wey No mames Y que resulta Que ahora tenía novia wey Que no mames Parecía de pinche no Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Miniblog O ya se viene En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pinche nalga derecha Yo soy Etin Shishavit wey Y hasta la próxima chicos Recuerden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Y recuerden También aquí abajo En la descripción del video Está el link Para los que me quieran Seguir en el canal De Twitch De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Espero que les haya gustado Si quieren más pinches En mi blog wey De verdad Si quieren más pinches En mi blog Hay que reventar aquí wey El pinche botón de like Wey la neta wey Hay que reventar El pinche botón de like Y este Pues bueno no sé wey A lo mejor me puedes dejar Aquí abajo algún tema wey Algo que me haya Alguna pregunta wey Igual y te la puedo responder De acuerdo Daniela Cruz También un super saludote Y un fuerte abrazo Para mi querida Daniela Cruz Para un también Un saludote Y un fuerte abrazo Para mi buen amigo Armin Y también un saludote Y un fuerte abrazo Para mi buen amigo De ahí en fuera Que bueno prácticamente Creo que son las personas Que se acaban de suscribir A lo que es el canal Entre otras personas Obviamente Y pues bueno Si quieres que te salude En un próximo video wey Entonces Aquí abajo En los comentarios Déjame ahí Toques tu like Y ponle ahí No mames Diche chavit wey Salúdame Por parte de la pepa wey No sé wey Algún comentario Gracias wey Pidiéndome que te salude Y lo estaré haciendo Ya se viene En el próximo video De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y hasta la próxima Chau chau chicos A huevo wey La novia que nunca tuve No mames wey Duró tan poquito